Pues sí, con eso está. Y pues quiero hablar de la MLB porque ayer pasaron cosas sumamente, voy a decirlo de esta manera, reprobables desde mi punto de vista, Iván. Una de las tendencias que hemos visto en estos días es que a los pitchers los están prácticamente cacheando como criminales para que no tengan sustancias. Las sustancias pegajosas. Y lo que pasó ayer en el juego de los Phillies contra los Nationals es reprobable, es poco. Sinceramente lo que hace Joe Girardi es una, ¿cómo decirlo? Una bajeza. Sí, una bajeza es cobardía total de a Max Scherzer pedir que lo revisen más de tres veces y que luego todavía vaya y se le encagre y todo esto. Es una basura de persona, me atrevo a decirlo. O sea, por lo menos como manager, es lo más basura que he visto, sinceramente. De regreso en radio, ¿no? Hablando de MLB. Platícanos, bueno, por ejemplo, este tema de las sustancias pegajosas, ¿cómo surge? ¿Cuál es el contexto? Lo que pasa es que hay jugadores que en determinado momento se ponen brea en los dedos y todo esto para tener mucho más agarre. Y al tener más agarre, pues también generas más spin en la bola, más giros, puedes generar más efecto y todo. Lo que muchos utilizaban en determinado momento era saliva o de repente como que el sudor y luego con la misma magnesia empezaban a hacer cosas. Y ahorita, pues por todo el tema de que hubo tantos juegos sin hit ni carrera, pues la MLB se puso muy loca. Y aparte la MLB carece de liderazgo con el comisionado Robert Manfred, que es uno de los peores comisionados en la historia de cualquier deporte. Sinceramente, este tipo yo no entiendo qué hace con un trabajo. Es un tipo que también es un asco en todo lo que se puede decir como CEO. Pero pues no entiendo los dueños por qué lo tienen ahí. Y pues bueno, ahorita los umpires que si de por sí han hecho una chamba muy, muy mala en toda su carrera, que vemos a gente como Ángel Hernández que marca strikes, haz de cuenta, acá arriba, completamente fuera del cuadro, ahora se han dedicado a meterse con los pitchers para prácticamente cacharlos y auditarlos y les tienen que checar la gorra y las uñas y todo. Y ayer con el caso de Max Scherzer ya se veía el cansancio, el hartazgo de verlos, de cómo lo querían ir. Inclusive Sergio Romo en otro partido del mexicano se baja los pantalones. Se baja los pantalones así de que ya, revísame, o sea, ya estoy harto de lo que estás haciendo. Y la verdad creo que ya no es favorable al juego. El béisbol todavía es un juego que se para mucho, Iván. Y una de las cosas que le ha afectado en el marketing es que las nuevas generaciones no quieren estar esperando eso. Y ahora todavía estás metiendo todavía más estos temas que hacen los juegos más tediosos, que te hacen desconfiar. Creo que el béisbol no lo está entendiendo. Max Scherzer sale y le dice a Robert Manfred, así no son las cosas. Así no es como vas a tener mayor justicia deportiva y todo esto que estás buscando. Las cosas se están haciendo mal y no poquito mal, muy mal, sinceramente. Lo de ayer es un escenario reprobable y no creo que los managers tengan el derecho de estar diciendo revísalo, revísalo, revísalo. O sea, es como aquí cuando vemos con el VAR de que no, es mano. Supuestamente ellos no tienen injerencia para decirlo y creo que por lo menos Joe Girardi debe ser multado fuertemente por lo que hizo ayer. Ahora, el tema del béisbol lamentablemente ha sido de alguna manera relacionado constantemente hace unos 30 años para acá, empezando en los 90, temas de esteroides, con algunas actitudes antideportivas. Después temas de Houston y lo que sucede con la tecnología para el tema de las señales, que lo comentaba Enrique aquí también. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Creo que esa es una línea que cada quien pondrá, pero entiendo que después de este inicio con tantos juegos sin hit y carrera, llama la atención cuál crees tú que sería el camino correcto, tal vez sin pecar de extremista, o crees que es algo que tenemos que dejar pasar? Mira, lo que tienes que hacer es, deja que el juego vaya naturalmente y te pones a auditar las bolas ya que quedan fuera y todo y a revisarlas y si tienes evidencia incontrovertible, no le des 10 partidos, dale 20. Pero atrápalos en su momento, pero dale fluidez al juego. Si yo te atrapé ya y si vuelves a reincidir va a haber temas, pero no puedes estar haciendo una cacería de brujas en pleno partido, Iván. O sea, es como si de repente tú le dices, no, ¿sabes qué? Vamos a parar el juego de básquetbol para que les hagan anti-doping, a ver cómo andan ahí. Correcto. Pues no, compadre, vas a hacerlo en su momento y vas a tener procedimientos adecuados, porque también le cortas la inspiración a un jugador y no se vale por temas de que lo esté haciendo un tipo que quiera cortarle el ritmo. Así que a mí eso es lo que a mí se me hace, que en lo deportivo estamos viendo una falta de ética deportiva y que la MLB la está permitiendo, principalmente por parte de los umpires. Así que creo que por ahí no va la cosa. Tuvimos ayer otra vez otra descalabrada para los Dodgers que salieron con Clayton Kershaw y les pegaron los padres 3 a 2. Pero nunca estuvieron realmente en el juego. O sea, estuvieron en una carrera, pero los padres dominaron por ahí el juego. Sí, no, 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 yo no te vengo a decir eso. Tuvo en él 5 entradas sin carreras y pues cada vez se le acercan más los padres a los Dodgers, que yo les digo que cada vez los veo más frágiles. Ya ahora sí dicen que al parecer el día de hoy regresa Cody Bellinger. No, a Julio le toca pichar como hasta el viernes. Cody Bellinger que ya regresaría. Están a la espera también de Cody Seager, que yo sigo creyendo que es la bujía de aquí de lo que hay. Gran juego también hasta el extra innings, el tema de Boston. Boston que tuvo unos extra innings bastante, bastante llamativos donde con tampas están peleando la división. Y ya lo superaron, de hecho, con el triunfo de ayer. No, ya estaban arriba medio juego. Y ahora confirman, pero todavía es importante porque Boston, uno de los equipos que nadie ponía como favorito, inclusive hoy estaba viendo un tuit de Stephen King, el escritor, y dice, nadie en Boston ponía, de los periodistas ponía a Boston como aspirante al título de la división y ahorita todos están tragando sus palabras. El señor Stephen King le encanta opinar de muchos temas. De todo, de todo. Inclusive era uno de los principales detractores de Donald Trump. Oye, tuvimos caso con los Atlanta Braves, que tuvieron un juego de under, nada más de tres, donde ganan los Braves a los Mets. También tuvimos caso con los Oakland Athletics, con los Texas Rangers, que también se dio. Los Brewers tuvieron el bounce back. Quiero hablar ahorita de mis estrategias, que una de ellas es el bounce back, Iván. ¿Y qué significa? Y también, bueno, a mí los Pirates, como ya lo dijimos, no me jalaron. Y los Astros le acabaron ganando a los Baltimore Orioles. Que mis Astros tienen la mejor racha de toda la liga, señores. Nueve ganados, un perdido. Oye, tus Astros, tus piratas, o sea, tú tienes más novias que en Urca, Marco. No, este, el tema de los Astros es el original, ¿no? El problema es que luego caímos ahí en problemas. No me gustaron sus formas, pero ya volvimos. Sí, la mejor marca de toda la liga. Nueve ganados, un perdido en los últimos diez juegos. Lo de los Rays me sorprende porque los habíamos seguido aquí. Veíamos que eran el líder, hablábamos de Tampa. Sí, pero era un castillo de naipes. O sea, dependían mucho de su picheo, Iván, de su relevo, que sabemos que es lo más fuerte que tienen los Tampa Bay Rays, pero la producción ofensiva no siempre. Oye, y los Yankees también no los mencionamos, pero... Perderon, Enrique. Enrique siempre que se va con sus Yankees le acaban pegando por ahí algunas decepciones, pero... Pues bueno. Enrique nada más. Yo por eso nunca, ¿te has fijado que casi no digo apuestas de Boston Red Sox? Sí. Nada más cuando altas, una cosa así. Creo que todos los apostadores nos han dicho, aléjate de tus equipos porque el corazón te va a ganar. Es correcto. Ten cuidado con el corazón, dijo Alejandro Guzmán. Ten cuidado con el corazón. Esquerían contra el señor De Jong, que tiene cero ganados y un perdido de 4.26, y picharía el señor Seas con cinco ganados y tres perdidos, 3.99 en efectividad. Creo que ya debe de ser el bounce back por aquí para que lo tomen en run line. También otro de los equipos que creo que deben de jalar es por parte de... Voy a ir otra vez con los Houston Astros contra los Baltimore Orioles, pero este nada más en run line. No me voy a ir con todo lo demás. Está en menos 200. Está un poquito arriesgado. Si usted quiere más o menos meterle un poquito más, pues bueno, esta es la mejor que sirve para un parlay, para la gente que quiera asegurar y aumentar los momios. Luego también tenemos a los Atlanta Braves contra los New York Mets. Híjole, este yo sería el que me alejo. Un poquito volvería a tocar a los Oakland Athletics contra los Texas Rangers. ¿Por qué? Porque abre el señor Caprileán y que va contra Fultine Wicks, que no, sinceramente no más, no da con uno ganado y siete perdidos, 5.6. Es más, este lo tomaría hasta en el de cinco entradas. Y en el de Dodgers, padre, si fuera la estadística, padre siendo favoritos, tomaría a los Dodgers en run line con el picheo de Trevor Bauer. Creo que sí está el señor Cody Bellinger, que ya regresa hoy, por estadística deberían de ganar. Y también me gustan un poquito las altas de los Royals contra los Yankees. Ayer se dieron y creo que también sería una constante, sobre todo por el señor Duffy y el señor King, que estarían pichando. Y bien el señor Duffy tiene una efectividad muy buena de 1.94, creo que por lo general que acaban pasando en este tipo de juegos, se empiezan a conectar por todos lados. Ayer nos fue bastante bien, esperamos que también hoy les podamos ayudar a generar un poquito de dinero. No hagan tantos parleys, porque mucha gente luego me dice, oye, pues es que perdí todo mi dinero por este. No, pues es que no era un parley, era que metieran los cuatro o los cinco juegos y ibas a acabar arriba con un rendimiento. Esa es la emoción, señores, atinarle a diecisiete. Con cien pesos y pagar la luz. Y pagar la luz de todo el año, hermano, pero entiendo que esa no es la decisión correcta. Oye, pues vamos a hablar en cuestiones de mercadotecnia, Iván. La NFL se ve beneficiada de las declaraciones del señor Carl Nassib, que dice, soy abiertamente homosexual. Y, pues eso le ayuda bastante, bastante a la venta de su camiseta, que desde hace cuarenta años...